Ornela Giacomi Ornela Giacomi desde Córdoba en la mañana de Juan Domingo Buen día Ornela Buen día Martín para vos, para todos los compañeros y para toda la gente que nos está escuchando Recién justo vos dijiste algo que me pareció interesante y tiene que ver con mi tema que no todo el mundo conoce cuando estaban haciendo referencias a Patricia Bullrich y a esa época y lo que yo les quería venir a contar es que el día jueves pasado se estrenó acá en el Cine Club Municipal de Córdoba el documental El Juicio que es una producción de Ulises de la Orden es una producción que dura tres horas y que recoge material fílmico de lo que fue El Juicio de 1985 que me pareció una propuesta muy interesante esta película documental está dividida en 18 capítulos para los que se editaron las 530 horas que llegó El Juicio para poder ponerle al espectador en crudo un poquito de lo que fue ese juicio histórico en vivo y en directo y como espectadora me parece muy interesante la posibilidad de haber podido tener ese recorte en vivo ya había tenido la posibilidad de ver la película Argentina 1985 pero la realidad es que este film que tiene 18 capítulos que están separados por temática no solo que te permite verlo y presenciarlo por ahí en vivo y en directo sino que también te da la posibilidad de hacer un planteo a lo mejor mucho más global donde se puede ver aparte de lo que fueron los testimonios de todas las víctimas del horror también ver cómo los distintos actores tuvieron una participación donde se toca también la participación del poder eclesiástico las responsabilidades del poder económico entonces esta particularidad de que esté dividida y que sea esta recopilación me parece que fue súper interesante para volver a retomar a la memoria como contrapunto tan necesario hoy en día duro ¿no? la verdad es que si te tengo que ser sincera durante las 3 horas que duró la película no podía parar de llorar o sea, la realidad es que el nivel de interpelación que tiene y creo que es muy duro y no solamente a mí como joven de que a lo mejor tengo la posibilidad de escucharlos a ustedes que me nutren todo el tiempo también que recomiendan libros que son sumamente necesarios sino también que ahora justo arranqué el libro de Luis Moreno Campos cuando el poder perdió el juicio y ya él en el 96 se preguntaba cómo le podía trasladar a sus hijos chiquitos todo lo que había pasado en esa parte de la historia argentina entonces no me parece menor que aún hoy a 40 años sigamos hablando de la necesidad de la memoria y haciendo hincapié en esta parte de la historia tremendo, tremendo muchísimas gracias Ornela por traernos este fresco la verdad que debería haberse debería alguno de los no sé si contar o alguno de las plataformas nacionales debería incorporar esos casos bueno, Cinear Play tiene un montón de documentales argentinos que tienen un valor histórico inmenso la única particularidad es que la plataforma únicamente se puede ver por la computadora y este documental en particular se puede alquilar a través de la plataforma quinoa.tv ¿cómo es? que se puede alquilar ¿cómo es la plataforma? quinoa quinoa con k punto tv se puede alquilar la película quinoa como la planta y se puede ver durante 7 días quinoa.ar y bueno, puedo agregar una frase a este tema que tiene que ver dice una frase que hay que tenerla en cuenta hay algo que no te da la clase social que no es ni el dinero ni el poder ni la inteligencia sino algo que se lleva adentro y se nace con ello la lealtad la lealtad la lealtad al pueblo la lealtad a los grandes profetas la lealtad a la familia la lealtad la lealtad al amor la lealtad al barrio la lealtad a los compañeros del laburo la lealtad a la hinchada la lealtad al equipo la lealtad la lealtad ser leales lealtad pero también la lealtad a uno mismo y así es también está muy bien eso apuntado muchas gracias gracias a ustedes y feliz juan domingo para todos la mañana del domingo con martín garcía al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede tener dualidad con martín garcía y dezh y dezh dezh Gracias por ver el video